Hola, soy Lucía Patterson, soy mamá de una jovencita con autismo de 14 años y también soy líder del grupo más grande de autismo en Latinoamérica en la plataforma de Facebook. Creo que para crear conciencia sobre el autismo hay puntos muy importantes que debemos entender. Y el número uno es que el autismo no necesariamente se presenta cuando hay antecedentes genéticos. La mayoría de las familias que tenemos hijos con autismo no existen otros casos de autismo en las familias, ni de parte del padre ni de parte de la madre. El autismo te llega como sorpresa, una sorpresa totalmente inesperada y una sorpresa que llega a cambiarte la vida, no necesariamente para bien. Punto número dos. Una vez que tu hijo es diagnosticado con autismo, te das cuenta del poco apoyo por parte de los gobiernos, sobre todo en los países de Latinoamérica. Una vez que tú tienes un hijo con autismo, puedes saber o esperar que vas a tener que gastar mucho dinero porque todo te va a costar mucho más. Es posible que no encuentres una escuela que acepte a tu hijo. Es posible que no encuentres cobertura para que tu hijo reciba las terapias que necesita. Y es muy posible que un médico no te escuche. Cuando tú vas y le reportas problemas que son frecuentes en el autismo, como problemas gastrointestinales o problemas de alergias, es muy difícil que un médico te haga caso. Ese es un punto muy importante, la incomprensión. Punto número tres. Es la soledad. La soledad a la que te condena el autismo. Porque desafortunadamente, la mayoría de gente al no entenderlo, se aleja. Inclusive personas de la misma familia se alejan. Porque creen que uno como familia afectada con autismo, prefiere la soledad. O que los niños autistas son antisociales. Que prefieren no tener interacción social. Esto es un mito. No es una realidad. Nuestros hijos necesitan amigos. El gran problema es la falta de empatía. El gran problema es la insensibilidad. En realidad es algo que nos afecta muchísimo a nosotros los padres. Ver a nuestros hijos solos. Incluso en días de cumpleaños, poca gente se presenta. Y en general, es difícil encontrar a personas que realmente, de corazón, se acerquen y decidan ser amigos de nuestros hijos. Es muy difícil y es lo más triste a lo que nos enfrentamos. A esa soledad. Nos toca a nosotros convertirnos en los mejores amigos de nuestros hijos. Pero deseamos, y todas las noches a veces pedimos, que nuestros hijos tengan amigos. Porque tienen derecho, tienen derecho a tener un amigo. Así que, por mi parte, y me parece que es la opinión de la mayoría de familias afectadas por el autismo, nos gustaría que abrieran su corazón y su mente a nuestros hijos. Porque no es fácil entenderlos. Nosotros sabemos que el autismo es una condición muy compleja. Pero ellos no son tan diferentes a ti o a mí. Ellos tienen sentimientos. Ellos saben cuando alguien los quiere, cuando alguien los acepta, y también saben cuando alguien los rechaza. Nos encantaría que abrieras tu corazón a una persona con autismo. Que te acercaras. Porque vas a entender que lo diferente es especial. Y eso es un regalo. Un regalo para tu alma. Abre tu corazón a una persona con autismo. Gracias. Abre tu corazón a una persona con autismo. Abre tu corazón a una persona con autismo.